Amorcito, te amo. ¿Cómo estás mi amor? Me siento muy feliz de haberte conocido. Y porque sigas eligiéndome cada día más, amo tu personalidad. Amo cada momento que estamos juntos. Amo tus detalles. Amo cada vez que me amas y me miras a los ojos. Dios, me siento tan feliz por saber que me amas como yo te amo a ti, te amo mi vida. Qué felicidad me das cuando se acercan los meses para verte de nuevo, mi amor. Amor, abrazarte y darte muchos besos, acariciarte, amor de mi vida. Amor, te extraño mucho. Me hiciste mucha falta, mi amor. Amor, gracias a Dios. Estás en mis brazos, en mis pensamientos. Y no dejaré de amarte. Contaría las estrellas. Y en cada una de ellas. Hay un te amo, un te quiero. Y caminaremos juntos, agarrados, tomados de la mano. Y gritar a los cuatro viento. Que te amo. Que te amo con todo mi corazón. Que eres mi vida. Ese es el verdadero amor. Amor que vivimos los dos. En un mundo maravilloso. Te quiero, mi amor. Eres mi vida. No lo olvides. Contigo quiero una historia sin final. Te amo. Eres mi vida. Y eres el aire que respiro, mi amor. Eres mi vida.